Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amo Pena tras pena Las que destrozan mi vida Pena tras pena Las que destrozan mi vida Cómo lastimar a mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Y a mi vida sin tu amor Diosito santo Que feo me sabe La mierda amarga Es tu traición Pero la quiero con toda el alma Cómo arrancarla de mi corazón Y es para ti Pues si me quedo Tú me vas a ver llorar Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Porque no quiero Mi corazón Cómo arrancarla de mi corazón Cómo arrancarla de mi corazón Gracias por ver el video